¡Suscríbete al canal! Una persona resultó fallecida y otra más herida de gravedad por múltiples impactos de bala que dos menores les acertaran al momento de estar en un teléfono público. Según los testigos, ellos estaban hablando por teléfono cuando fueron interceptados por estos dos menores que usted verá en pantalla en este momento cuando fueron capturados y remitidos al juzgado de menores en conflicto con la ley penal. Este es el momento de la persecución, el momento de llegar al lugar y poder capturar a estos menores luego de este ataque armado que deja lamentablemente una persona fallecida y uno más que se debate entre la vida y la muerte. En breve, salimos al plato.